En tu vida Este es para mi primo hermoso, querido Yuri, querido Todo lo que me quieras dar, quiero que lo des Quiero todo lo que no me une a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino que estás por aquí Y le saluda a Yuri, Yuri Yuri Saludos Mi vida Te pedí de tanto pedilecto Yuri, mi Yuri, querido Sabes que te quiero mucho Donde quiera que estés Sabes que estoy ligando a ti Y sabes que te quiero mucho Mi sueño, mi siente Esta es mi herida La comida más sabrosa En mi vida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe Que Se ha pasado en la pulga Pero la mujer Comenzó y desplazして